Me voy a llorar, ¿eh? Carla, no hay broma ¿Le vamos a la policía? ¿Seguro? Venga Echame, qué vergüenza, Carla Vale, aquí estaba yo marcando el teléfono de la poli Hasta que, bueno, como visteis en el vídeo anterior Que si no lo habéis visto, tenéis que ir al canal de Carla Lóbalo Para ver la tercera parte Ya que si no este vídeo carece de sentido Pues bueno, Carla dijo que vio una figura encapuchada detrás mía Y yo le dije que no se preocupase, que era una mujer meando Había una mujer meando Y Carla la ha visto y se ha puesto a gritar Pero en realidad tenía razón Y era muy sospechoso Porque no se le veía el rostro e iba tapada o tapado Con una sábana negra A modo de mentor Pues bueno, esta figura volvió a aparecer de nuevo Y empezó a perseguir a Carla Y claro, pues ella corrió como si no hubiese mañana ¿Quién es? Sí, señor Y aquí justo dos personas desconocidas, dos hombres Se preocuparon por nosotros al vernos correr Siendo perseguidos por una sombra negra Querían ayudarnos Vale, para que lo entendáis todo Volvamos atrás en el tiempo Bueno, bueno, tanto no Un poquito menos Justo aquí Vale, no quitéis este vídeo todavía Porque os queda mucho por saber O sea, toda la verdad Como por ejemplo El contenido de este casete Que es el que me encontré La cinta original Al final del vídeo Que no se os olvide Veréis la reacción De lo que en realidad hay En el casete original A ver La broma en un principio Iba a ser para Carla solamente Que en verdad es la que más ha sufrido A pobre Esta voz Que acabáis de escuchar Es la de mi amiga Nal Que era la que se disfrazó de Elementor Estoy aquí sentada Esperando a Albert y Carla Que no sé en qué momento van a llegar Y un poco cagada, la verdad Que el susto no es para mí Pero bueno Pero no solamente estaba Nal metida en esto Porque había alguien gritando Haciéndose pasar por ese tal Juan Manzano Y ese era Todo comenzó con una cinta Que me encontré en la calle Todo esto es real Por eso yo juraba en mi vídeo Que sí, que era verdad Que me encontré con un casete Provecido, jurado De verdad Esto yo me lo encontré en la calle Esto es jurado Pero como recibí muchos comentarios Haters en Instagram Y mucha gente diciéndome Seguro que es un fail Seguro que no sé qué Seguro que lo estáis inventando todo Pues me visteis la idea Así que muchas gracias Empezamos con la broma Tengo que dar las gracias Sobre todo a mi amigo Iván Iván, escúchame Me podrías mandar tú unos vídeos Pero improvisando, ¿vale? Sobre la marcha Es para mi compañera de piso, Carla, ¿vale? Que quiero gastarle una broma Por enviarme estos audios improvisados O sea, está hecho un gran actor Y puedes decir cualquier cosa Por ejemplo Que si no devolvemos la cinta Igual mueres en tres días Aunque igual eso no es muy creíble, ¿no? Me mandó los audios a última hora En plan rollo mueres no Porque a lo mejor no es muy creíble Pero sí puede ser como que Estoy encerrado en tal sitio Solamente puedo ver un agujero Que daba a un... A algún sitio al exterior Sí, 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 sí Escúchame, sí, sí, sí ¡Ay, qué guay va a estar! Pero porfa, mándamelo cuanto antes, por fin Y yo no los escuché Hasta el momento de la grabación O sea, hasta que bajé al trastero con Joaquín Para que Carla no nos escuchase Para grabar los audios en el rabiocasset Carla nos mata Iván me acaba de mandar justo ahora Los audios O sea, yo ni los he escuchado todavía Pero al final no nos mató Porque en verdad le alivió mucho Eso de que todo fuese una broma Lo que vais a ver ahora Es justo después de que ella se enterase De que toda esta historia no era real Por favor, mirad las caras de Joaquín Como si no supiera nada Dice que se había ido de fiesta ¿Y esa es la cinta que encontró este en el suelo? ¿Que sí? Hostia, me estoy quedando... Es que parece una broma Bueno, antes de seguir Como habéis visto... ¿Qué tarde es? La 1 y 10 Como habéis visto, no me odiéis Porque esto no acaba aquí Ha sido una broma para Carla Pero, de verdad Aquí tenemos el cassette original Esto yo me lo encontré en la calle real 100% Estoy aquí en la calle Y mirad que me he encontrado ¿Qué haríais vosotros? ¿Lo cogeríais y lo escucharíais? ¿O lo dejaríais ahí? Y yo como he tenido una semana Para darle vueltas Pues he comprado otro Que no se parece en nada Pero ella no se ha dado cuenta Ni me lo había fijado Yo he hecho el cambiazo Cuando en el primer vídeo Me levanté a poner el cojín Vais a ver cómo actúo Para hacer el cambiazo Al segundo Ahora vengo Necesitaba hacer el cambiazo En algún momento Así que se me ocurrió Coger el cojín del salón Por una broma que tenemos los dos Y que podéis ver En mis historias destacadas Y rápidamente Poder cambiar el cassette Me dejamos... No, sí Si supiera la pobre Lo que hice realmente Aquí empezó todo La cosa es que Ahora reaccionaremos Al cassette real Que no creo que haya nada interesante Y damos ya Cuatro vídeos más Tuvo una explicación Que fue como muy improvisada Que ella dijo Pues esto da para dos vídeos En plan rollo Sí Y dije yo Sí Pues no sé por qué Creo que es el momento De hacer una puta día A mi compañera de piso Y se lo voy a Hacer pasar muy bien La preparación de todo esto Ha sido tal que así Vale, aquí tenemos a Joaquín Jugando al FIFA Y ahí va a estar hasta Todo el día, ¿no? Todo el día Repasemos el plan Ahí encima de mi cama Tienes todo preparado Las máscaras La sabana negra Todo Acuérdate Nada más salgamos nosotros Por la puerta Tú tienes que salir corriendo Pero salir por la otra salida Y estará en NAR esperándote Y tienes que tirar Para el parque este Desde el puente Perfecto ¿Sí? Sí, tío Qué nervios A ver cómo sale ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has pensado en tu mente? Yo tanto un rato O sea, pensaba Es una broma de ver Es una broma de ver ¿Qué es esa broma de ver? ¿Qué es eso? ¿Cómo te has currado? ¿Qué no? Te lo juro Con Joaquín Te lo juro que he dicho No A Joaquín se me nota cuando miente Y lo ha dicho muy bien Estaba como en plan Estaba con pinchar seguro Pero luego decía No, no, no A ver Es verdad que Carla Tampoco es muy observadora Porque Joaquín y yo No hacíamos más Que lanzarnos miraditas cómplices Eh... Vamos a decir a Joaquín Lo que queríamos de él Sí Queremos que nos acompañe Las coordenadas ahora No, no Seguro que tiene que jugar al fútbol Sí, seguro que sí Las coordenadas Hostia puta Hostia puta Es que da mucho miedo Pero... Yo tenía miradas Y todo con Joaquín Porque ella nos ha dado la idea De los gritos En plan de Vamos a editar Juan A ver si responde Tal Yo no sé En ese momento Joaquín y yo Nos hemos mirado Y yo ¿Qué es eso? ¿Por el día Escucha gente? ¿Por la noche no? Eso ha dicho el tío Sí Imagínate O sea Si están En silencio Y yo y agente Podemos gritar Su nombre Voy a poner a gritar Nombre suyo En la calle Sí Escúchame No, ahora en seguida Imagínate que contesta Hombre, yo me voy corriendo Llamo a la policía Vamos al instante Joaquín y yo teníamos otro plan Pero con solo una mirada Nos bastó para entendernos Imagínate que contesta Imagínate que contesta Hola Aquí, aquí No, imagínate que está desmayado ya ¿Sabes? Porque no iba a esconderse Él en un principio Iba como a atacarnos Bueno, había otra versión Lo hemos improvisado sobre la marcha Pues mucho mejor esa Más creíble Porque cuando Te lo juro Que cuando estaba Escuchando los gritos El corazón Me iba O sea Lo he pasado muy mal Te he pasado mal por ella Me salieron las lágrimas Solo pensar Que podía ser verdad Que había alguien ahí Bueno No ¿Qué pensabas de la figura Esa negra oscura? No entiendo No entendi nada Mira, primero he pensado No tiene nada que ver Con nosotros Hay una cosa loca ahí Que no me he dado cuenta Hasta que la he tenido Como a tres metros ¿Sabes? Y he visto que se movía Y he pegado un grito ahí ¿Qué es eso? Al ver Pero De verdad No sé ¿Cuándo lo he visto? O sea, por un momento Venga, es una broma Es alguien que Al ver, no sé qué Ya, yo que encima Yo te decía mucho Vamos, vamos por ahí Y tú decías Si fuese verdad Tú no tiras por ahí Que verdad Vamos para allá Y pasamos Y de repente Carla llamó a Joaquín Para comprobar Que seguía en casa Y que no era él El que respondía Al nombre de Juan Es que no me coge el teléfono Joaquín Joaquín, ¿dónde estás? Enséñame la tele Ponme la cerca Dime, dime dónde estás No, encerca te digo Acerca no me la da lío O algo Lo peor de todo es Joaquín Estando escondido A oscuras ¿Ha tomado el culo? Sí Qué miedo No, no, no O sea, muy bien hecho Demasiado bien O sea Carla ha dicho una cosa antes Y es Es la mejor broma Que me han hecho nunca Tal vez te digo No me han hecho bromas Si habéis visto esta serie entera Espero que sí Porque si veis este vídeo suelto No tiene sentido Espero que le deis A ver si queréis Si queréis, no Si están obligados Si han visto la serie entera Vale, es como una firma Claro Erro yo Yo lo he visto Vale, maldición si no Maldición para todos aquellos Que hayáis visto este vídeo Y no le hayáis dado a like Y no os hayáis suscrito Venga, vamos a esperar No, no Vale Obviamente estando puedo hablar En plan Que mientras le den No es que me se concentra No es verdad Vale, ya Este es el cassette real Que me encontré, ¿no? Y aquí tenemos el cassette Vamos a ver Esto no lo has escuchado tú Esto 100% Que no Vale Jurao prometido ¿Vale? Ay, ojalá haya algo Pero ya es muy tarde Ahora es que ya Ya, 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 ya Pues llega el momento De saber la verdad Todos a la vez Sobre este famoso cassette No va a ser nada No va a ser nada Y con esta música de fondo Si lo pirráis Porque es más vieja Que los despedidos ¿Qué vamos a hacer con el cassette? No, déjamelo Porque a veces me escucharé Los pico de forma quinielos A veces Alterna, flamenco, fa Sí, claro Bueno, nos despedimos Espero que os haya gustado mucho Esta serie Barra broma Barra historia Ahora, que ya lo sabéis todo Podéis volver a ver Todos los vídeos Desde el principio Para ver si notáis Mis caras de mentiroso Acordaos de darle al like Y suscribiros